Pac-Man es uno de los videojuegos más antiguos y populares de todo el mundo. En la actualidad, sigue siendo uno de los personajes más queridos por muchas personas alrededor del mundo. Pero hace poco, están circulando algunos videos donde nos mostrarían a este personaje entre nosotros. ¿Crees que existe? Hoy veremos Pac-Man captado en cámara. Número 1. Presta mucha atención a las imágenes que podrás observar y saca tus propias conclusiones. Como podemos apreciar el video, un sujeto que se encontraba por un lugar tenebroso, pudo captar el preciso momento donde esta criatura aparece por los alrededores. Este video está causando una serie de comentarios en las diferentes redes sociales, ya que algunos mencionaron que todo sería falso. Cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas? Número 2. Un par de amigos habían planeado pasar su fin de semana fuera de la ciudad. Entonces, se dirigen en su auto a la playa para divertirse. Al llegar, sacaron su cámara y comenzaron a grabar todo el lugar para sus redes sociales. Mientras caminaban por los alrededores, se dieron con la sorpresa de que el personaje de Pac-Man aparece para sorpresa de estos jóvenes. Sin pensarlo dos veces, salieron huyendo del lugar por temor a sus vidas. Más información, salieron huyendo del lugar por temor a sus vidas. Al hacer un poco de ejercicio, por un parque muy cerca de casa. Mientras transcurría el tiempo, algo muy extraño sucedió. Asombrosamente, se topó que por el camino, se encontraba una criatura de color amarillo que comenzaba a saltar. Al ver esto, sacó su teléfono y grabó este increíble hecho. Al llegar a casa y subirlo en internet, muchos fanáticos reconocieron a este personaje. Número 4 Este video está causando mucha polémica en todas las redes sociales por el contenido que podrás observar. Como podemos notar en las imágenes, unas raras y espeluznantes criaturas aparecen en medio de un bosque en horas de la noche. Luego de ver estas imágenes, ¿crees que sea real? Número 5 Un señor estaba haciendo una pequeña exploración por algunos lugares, los cuales habían mencionado la existencia de unos animales bastante extraños. Así que al llegar, comienza a explorar muy cuidadosamente, documentando todo con su videocámara. De pronto, algo muy extraño sucedió. Pues se percató que un joven era perseguido por una criatura de color amarilla. Pero si analizamos el video en cámara lenta, podemos notar que se trataría del personaje de Pac-Man. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejarme tu like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!